Dile a los chicos que ya bajo. Estás terriblemente molesta y resentida conmigo. Y yo tengo tanto arrepentimiento que no sé qué hacer. ¿No lo sabes? ¿Qué esperas? ¿Que yo también resuelva eso? No, no. No, no. Solo quería decirte que no estás sola y nunca lo vas a estar. Quiero que estés segura de eso. Lo estoy. Y a la vez no lo estoy. Tengo amigos. Mucha gente que me apoya. Pero también tengo muchos problemas que tengo que resolver. Y eso es lo que voy a hacer. Empezando por un acosador miserable y la justicia de mi país que no me protege. Ni a mí, ni a muchas mujeres que pasan por exactamente lo mismo. Porque sé que no soy la única. Pero me cansa, me agota, me quita todas las energías. Es que ustedes los hombres no tienen ni idea las energías que tenemos que gastar todos los días las mujeres en andar a la defensiva cuidándonos de cualquier idiota que pase por ahí. No tienen ni idea. Ya lo dije. Ya me desahogué. Al menos me alivia haber servido para algo. Estrella, ¿crees que mañana podemos hablar? Mañana es mañana, Julio. No lo sé. Tengo que ir a ver lo de la apelación y averiguar cómo va lo de nuestro divorcio. Es lo único pendiente entre los dos. Voy al camerino. Felicita. ¿Pensabas que era tu anchoveta desabrida? ¿Qué te importa? Ay, qué patético estás, gauchurro. Así vas a perder la gracia. ¿Por qué no me dejas hinchar las que te dije y te vas a hacer compra, por ejemplo? Cuidado, que a nadie le gusta un galán llorón. Si sigues así, te voy a tener que sacar de mi banda. No me interesa. Si quieres, sácame de tu banda. Lo único que quiero es que regrese Belén. ¿Eso es lo único? Sí. ¿Seguro? Menos mal, me estabas preocupando. Pensé que estabas muerto. Ahora sí, me voy de compras. Las tiendas están cerradas. Yo solo quería saber si estabas vivo y ya comprobé que sí. No me gusta que me quiten el dulce de la gopa y lo sabes. Y a mí no me gustan los hombres llorones. Me gustan los hombres fuertes, con carácter, que me hagan sentir mujer. Capaz por eso se fue Beléncita. Porque quería un hombre de verdad. Bailar toda la noche Hay que olvidar las penas, caramba Y alegrar los corazones Bailar toda la noche Hay que olvidar las penas, caramba Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me mires a los ojos, por favor Adiós, adiós Amor, adiós Deja de llorar No me causes más dolor Mi amor Olvídate de mí Aunque yo nunca Pero nunca Me olvidaré de ti Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me mire a los ojos por favor Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me olvidas más explicación Adiós, adiós Amor, adiós Amor, adiós Déjate llorar No me causes más dolor No puedo confiar en nadie Ni en mi propio hermano Solo me buscan por puro interés El público, la prensa Me cree la peor zorra del mundo Soy como una pera de boxeador Esa es la que todos disfrutan golpeando Nadie reconoce que yo tengo talento Y yo sí tengo talento Encima ahora tengo que fingir que estoy embarazada Fúgate conmigo ¿Eh? ¿Qué? Busquemos un lugar bonito para irnos los dos juntos Vamos a empezar de cero Lejos de aquí Nosotros podemos hacer lo que sea ¿Qué dices? Jano Jano Ya sé que no me quieres Que no te importo Solo cuando te conviene Eres uno más que solo me utiliza